Mi nombre es Fabio Cruz Fernández, pues soy nacido en Cali y parte de mi vida pues criado en el campo, en la zona de Caibío. Me crié en una vereda llamada La Palma, de familia humilde. Cuando mi compañera quedó en embarazo yo estaba detenido, todavía estaba detenido y ya faltaban unos meses para salir. Cuando ella me dio la noticia de que estaba en embarazo, pues ella se asustó un poco porque ella me decía que ella no quería tener el bebé sola, que necesitaba que yo estuviera ahí. Y pues desde ahí empezó todo. Cuando mi hijo nació yo estuve ahí pendiente. Fui la primera persona que lo cargó cuando nació, porque ni siquiera la mamá se lo entregaron, sino que me lo pasaron a mí cuando él recién nació. La enfermera llegó y me llamó. La verdad es algo que uno no puede describir, porque pues esas sensaciones uno no sabría cómo describirla, pero sí se siente algo muy lindo. Yo en ese momento no sabía si gritar, si llorar de la alegría, pero entonces me quedé así como pausado al ver esa personita ahí. Lo más importante es valorarlos, valorarlos, educarlos y cada día darles un poquito más de amor, ¿sí? Para que pues así mismo como nosotros los criamos, ellos puedan un futuro, también dar ese mismo amor a otras personas. Ese es como mi mensaje, darle verdaderamente el amor que se merecen como hijos y como personas.